Bien, 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 vamos a seguir dándole continuidad a los temitas que estamos revisando y en esta ocasión de lo que vamos a hablar dentro de nuestro cursito de planeamiento estratégico vamos a hablar de las estrategias organizacionales. Bien, antes de empezar a hablar de las estrategias organizacionales es importante hablar de los objetivos organizacionales. ¿Por qué? Porque como ya hemos conversado en sesiones anteriores las estrategias se desprenden de los objetivos y es por eso que primero tenemos que hablar de los objetivos organizacionales. ¿Y qué hemos dicho de los objetivos organizacionales? Que son todos, vamos a decirle, esas situaciones que queremos alcanzar o mejor dicho que la organización que la empresa desea alcanzar. Entonces los objetivos son las declaraciones que identifican el punto final, la consecución de algo que la organización, la empresa desea obtener o desea llegar. ¿Ya? Eso es importante. Los objetivos organizacionales, para considerarlos como objetivos organizacionales tienen que cumplir tres funciones principales. ¿Ya? Establecer principios generales. ¿A qué se refiere con eso? Que a partir de los objetivos organizacionales es que parte la planificación. Es decir, las acciones, los planes de acción que se tienen que llevar a cabo, la distribución de los recursos, la distribución del personal, ¿no? La forma de trabajar. Todo eso va a girar alrededor de los objetivos que se pretenden alcanzar. Proporciona legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetivos de la organización, o mejor dicho, los objetivos organizacionales, son legítimos. ¿A qué me refiero con que son legítimos? A ver, voy a tratar de hacerlo mucho más sencillo. Es decir, que han sido establecidos, que han sido razonados, ¿ya? Que se han construido por un acuerdo, ¿no? Por una, por, vamos a decirle, por, por un mecanismo justo, por un mecanismo sensato. A ver, quiero hacerlo simple. Cuando hablamos de que proporcionan legitimidad, estos, los objetivos de la organización, no son objetivos, vamos a decir, inventados. No son objetivos que se le ocurrió a una persona, ¿no? Son objetivos que el equipo, vamos a decirle así, o los encargados de la planeación estratégica, los han conversado, los han dialogado, los han razonado, y en base a ese diálogo, en base a ese razonamiento, en base a ese análisis, es que han llegado a establecer cuáles son los mejores objetivos para la organización. ¿Qué es lo mejor para la organización? ¿Qué es lo que debe alcanzar para la organización para que sea una mejor organización? Eso es a lo que se refiere con que proporcionan legitimidad. Y por último, que plantean un conjunto de estándares, obviamente, porque los objetivos organizacionales lo que pretenden es llevar a la organización, a la empresa, hacia un punto nuevo, hacia un punto mejor, hacia un punto con estándares más elevados. No vas a plantear objetivos organizacionales para estar en una peor situación, sino para estar en una situación mucho mejor respecto a cómo te encuentras actualmente y respecto a cómo te encuentras también en comparación al resto de organizaciones que están en el mismo sector, en la misma industria. Bien, he tratado de desmenuzarlo, de hacerlo así, mucho más clarito, mucho más específico, sobre todo los tres principales funciones que tienen que tener en consideración los objetivos organizacionales. Así que, a manera de ver, a ver si están activados, si están conmigo, díganme a través del chat si está claro lo que les estoy explicando. ¿Está claro? ¿Están allí? A ver, por favor, manifiéstense. ¿Estamos claros? Hablen, hablen. ¡Go, go, go, go! Quiero ver los quienes están conmigo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Ok, next. Acá tenemos algunos ejemplos de objetivos organizacionales, por ejemplo, mantener, aumentar la rentabilidad del negocio, obtener mayor productividad, ofrecer un excelente servicio al cliente, retener el capital humano, mantener, este, tener un crecimiento sostenible, sobresalir ante la competencia, mantener un flujo de caja saludable. Son algunos ejemplos de objetivos estratégicos, pero que están todavía muy, muy, muy generales. Tenemos que ajustarlo. Y ese ajustarlo, precisamente, es definiendo los objetivos organizacionales. Y es importante definirlos de la siguiente manera. Estos son, digamos, los TICs que debemos de tener en consideración para definir los objetivos organizacionales. A ver, vamos a definir los objetivos organizacionales, primero, escogiendo o pensando en objetivos que sean cuantificables. ¿Por qué tienen que ser objetivos cuantificables? Porque tienen que ser objetivos que puedan ser medidos, que puedan ser evaluados. Necesitamos darle esta parte cuantificable al objetivo para poder evaluar su avance, para ver cómo vamos, si nos estamos acercando a lo que nos hemos propuesto como objetivo, si estamos lejos, si estamos cerca. Eso es lo que queremos, y eso es lo que, es lo que queremos saber. Y es lo que queremos hacer, y es a lo que queremos hacerle seguimiento. Es lo que queremos controlar. Pero la única forma para controlar y para hacer seguimiento, es que los objetivos sean cuantificables, cuantificables. Ejemplo, ¿ya? Ahora, si tenemos como objetivo aumentar las ventas, si solo lo dejamos el objetivo como aumentar las ventas, es un objetivo que no estaría siendo cuantificable. Lo ideal para que sea cuantificable, es establecer, no solo qué es lo que queremos lograr, que sería aumentar las ventas, sino cuándo, cuándo es que lo queremos lograr, y cuánto es lo que queremos aumentar. Entonces, ¿cómo lo haríamos cuantificable este objetivo de aumentar las ventas? Sería cuantificable si decimos que queremos aumentar las ventas un 15% para fin de año. Un 15% más en comparación al año anterior. Entonces, ya sabemos cuánto es lo que queremos aumentar en ventas, 15%. ¿Cuándo o para cuándo queremos lograr ese aumento del 15%? Para fin de año, al término del periodo. ¿Vale? Me he dejado de entender, está claro esto de cuantificar los objetivos. Vamos, 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 quiero verlo, ¿estamos? ¿Está claro? Vamos, 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 hable, manifiéstense, ¿estamos? Bien. Siguiente punto a tomar en cuenta para definir correctamente los objetivos, ¿no? Optar por objetivos específicos. ¿A qué se refiere? Que si bien tenemos un objetivo general, que viene a ser la foto grande, por decirlo de alguna manera, de lo que queremos alcanzar, este objetivo general tenemos que saber cómo desagregarlo en objetivos más chiquititos. En objetivos más chiquititos, cuya consecución, cuyo logro, me permita llegar a ese objetivo general, a ese objetivo grande, ¿no? Eso significa optar por objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es aumentar mis ventas, mi objetivo general es aumentar mis ventas en un 15% para fin de año, tengo que pensar qué objetivos específicos tengo que lograr antes para alcanzar ese gran objetivo. Entonces, si yo quiero aumentar mis ventas en un 15%, ¿ya? Para el próximo año, lo más probable es que tenga, vamos a imaginar que mi negocio es un negocio online, tengo una tienda virtual, ¿no? En la cual creo contenido, en la cual hago publicaciones, en la cual hago video reacciones, para poder vender mis productos de manera virtual. Entonces, si quiero aumentar un 15% de mis ventas, lo que tengo que hacer es aumentar también, vamos a imaginar el número de visitas, el número de visitas a mis plataformas virtuales, a mis redes sociales, a mi página web. Entonces, podríamos decir que para alcanzar ese 15% más de ventas, para fin de año, tendría que aumentar mis seguidores, vamos a un ejemplo, ¿no? a mil seguidores, a mil seguidores para que yo pueda considerar que puedo aumentar realmente mis ventas en un 15%. Entonces, quiero que te des cuenta de que lo que se está haciendo es este objetivo general se está segmentando en objetivos específicos. Los objetivos específicos lo que buscan es que se puedan alcanzar los objetivos generales, ¿vale? ¿Me estoy dejando entender? Vamos, vamos, a través del chat, ¿me estoy dejando entender? Ok, ok, ok. Bien, ahora, estos objetivos tienen que ser realistas. ¿A qué se refiere con que sean objetivos realistas? Que tienen que ser congruentes también con los recursos con los que contamos, ¿vale? O sea, tenemos que ser bastante conscientes de cuáles son nuestros recursos y cuál es lo máximo que podemos lograr con nuestros recursos. Eso limita mucho nuestros objetivos, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo considerar aumentar mis ventas, es un ejemplo, ¿ya? En un 30%, porque para aumentar mis ventas en un 30% tendría que conseguir 5.000 seguidores. Cuando en realidad mi tasa de seguidores o de mi página web o de suscriptores en mis plataformas virtuales está alrededor de las 5 personas a la semana. A la semana, ¿no? Entonces imagínate, con 5 personas a la semana ponerte de objetivo crecer a 5.000 seguidores de repente no es muy realista, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes los recursos para realmente llegar a tantas personas, ¿no? Todavía no, no digo que sea imposible, sino que digo que en cierto momento no va a ser un objetivo realista porque los recursos con los que contamos no son, pues, recursos, este... todavía suficientes como para objetivos tan grandes. De repente este ejemplo no me ayuda mucho entonces imaginemos, pues, que tú vendes calzado, ¿no? Y que te pongas como objetivo vender 50.000 pares de zapatos que ese sea tu objetivo. Pero tú no puedes vender 50.000 pares de zapatos porque lo máximo que puedes producir son 20.000. 20.000. Entonces, no es un objetivo realista. ¿Y qué es lo que le quita esa dosis de realismo? Que no estás considerando o no estás tomando en cuenta de manera adecuada o de manera consciente la capacidad de tus recursos o los recursos que realmente tienes a tu disposición con los que realmente puedes obtener resultados que pueden ser alcanzables. Entonces, un objetivo realista es un objetivo que está dentro de las posibilidades de ser alcanzado. Entonces, si máximo yo puedo producir a todo nivel 20.000 pares de zapatos y mi objetivo es de repente vender hasta 18.000 zapatos ese es un objetivo un objetivo alcanzable un objetivo realista un objetivo que está dentro de las posibilidades de los recursos con los que cuenta nuestra empresa nuestra organización. ¿Estamos? ¿Están conmigo? ¿Está claro lo que les estoy comentando? A ver, a ver, a ver a través del chat díganme ¿Está claro lo que les estoy comentando? Vamos, vamos, vamos quiero verlos activados Vamos ¿Estamos? Ya, genial Y por último estaríamos hablando de determinar un plazo ¿Qué quiere decir esto? que los objetivos tienen que tener un plazo específico para ser alcanzados es decir tienen que tener una fecha de inicio y tienen que tener una fecha de fin La idea de que un objetivo tengan estos plazos vamos a decir iniciales y finales es nuestra evitar procrastinarlos ¿no? evitar la procrastinación ¿Qué significa eso? Evitar estar aplazándolos es decir ¡Ay! mejor no empiezo hoy día empiezo mañana llega mañana y dices no, mejor confe el lunes llega el lunes y dices no, mejor la próxima semana eso es estar eso es procrastinar entonces la idea de trabajar con plazos es evitar eso ¿no? es decir el objetivo tenemos que iniciar nuestras operaciones para alcanzar nuestros objetivos tal fecha y los resultados tienen que verse tienen que estar tenemos que haberlos logrado ya en tal fecha en otra tal fecha esa es la idea ¿no? por ejemplo volvamos al tema de aumentar las ventas un 15% creo que les había dicho ¿no? entonces si queremos aumentar las ventas tenemos que saber desde cuándo vamos a iniciar y cuándo vamos a terminar ¿no? imaginemos que estamos iniciando el año ¿no? estamos en pleno enero entonces estamos haciendo nuestro 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 plan más o menos en noviembre o en diciembre del año anterior ¿para qué? para que inicie cuando en enero y cuándo va a terminar en diciembre del siguiente año eso es establecer un plazo entonces ¿en qué periodo tengo yo tiempo para alcanzar ese 15% más de ventas entre enero a diciembre del próximo año? ¿sí? eso es establecer plazos ¿estamos? ¿está claro? ¡vamos! ¡vamos! ¡estamos! okidoki bien listos entonces esos son los aspectos que debemos de tomar en cuenta para definir adecuadamente nuestros objetivos organizacionales en primer lugar que sean cuantificables en segundo lugar volverlos a objetivos específicos en tercer lugar que sean realistas y en cuarto lugar que tengan un plazo determinado go 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 next 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 plin ahora vamos a hablar de las estrategias genéricas genéricas y de las estrategias específicas esto de las estrategias genéricas y específicas fueron propuestas por el gurú de marketing de quien creo que ya les he hablado antes Michael Porter ya dentro de las estrategias genéricas que plantea Porter tenemos las estrategias de liderazgo de costos o de costes la de diferenciación y la de enfoque de nicho repito cuáles son las tres estrategias genéricas para Porter tenemos las de liderazgo de costos las de diferenciación y la de enfoque en nichos vamos a hablar un poquito de cada una de ellas ya empecemos con la de liderazgo de costos la estrategia de liderazgo de costos consiste en que las empresas las organizaciones se vuelvan pues líderes en costos y cómo se vuelven líderes en costos cuando ofrecen productos baratos al mercado estos productos son productos muy no son tan no son productos diferenciados o sea son productos que podríamos decir incluso productos muy básicos son básicos o productos que pueden estar considerados también como materias primas el tema de organizaciones que se dedican a ser líder o que buscan ser líderes en costos es que para que su negocio está centrado pues en vender grandes grandes volúmenes ¿por qué? porque venden a precios bajos a precios muy bajos entonces como son productos poco diferenciados obviamente los consumidores van a comprar el producto que siempre tenga el costo más bajo entonces lo que buscan es vender mucho mucho en grandes volúmenes porque su precio es tan bajo que si no venden en grandes volúmenes su margen de beneficio sería muy corto muy chiquitito entonces el tema es que estas organizaciones estas empresas siempre están buscando la manera de optimizar sus procesos tener procesos cada vez más optimizados con la intención de abaratar cada vez más sus costos y por ende abaratar más sus precios y ser líderes de costos en el mercado ejemplos empresas que venden todo lo que está relacionado a línea blanca por ejemplo artículos de limpieza artículos de limpieza para todo lo que es limpieza del hogar o artículos de limpieza de higiene personal por ejemplo todo lo que está relacionado con ropa pero prendas muy básicas como podría ser por ejemplo ropa interior pero no estoy hablando acá de ropa de marca no estoy hablando acá de marcas exclusivas estoy hablando de prendas básicas prendas muy básicas que en este caso podría ser también considerado en en este tipo de de productos de empresas que buscan ser líderes en costos y todo lo que está relacionado también puede como les acabo de mencionar a limpieza y desinfección de para para limpieza del hogar bien estamos claros eso es la primera estrategia genérica ¿no? ¿cuál es la estrategia? primera estrategia genérica la de liderazgo en costos en costos la siguiente estrategia genérica es la de diferenciación es digamos lo contrario a la estrategia de líder en costos ¿por qué? porque las empresas que buscan o se acoplan ¿no? a tener una estrategia de diferenciación lo que buscan es crear productos que tengan un valor añadido un valor agregado que tengan un plus que los haga diferenciados diferentes incluso podría decir que los haga mejores mejores que de los productos de la competencia por ende acá lo que vamos a observar es que al tener estos productos ciertas mejoras ciertas diferencias ciertos atributos lo que vamos a ver es que los consumidores van a estar dispuestos a pagar más por esos productos porque tienen porque tienen atributos que los hacen mejores que los hacen diferentes perdón es esta diapositiva diferentes entonces las empresas que se tratan de enfocar en la estrategia de diferenciación son organizaciones que lo que van no van a vender grandes volúmenes o no van a pretender o no van a pretender mejor dicho vender grandes volúmenes para obtener márgenes de ganancia no ¿por qué? porque ya sus productos por tener este este plus por tener este valor agregado por tener estos elementos diferenciadores los consumidores están dispuestos a pagar más por lo tanto sus márgenes de ganancia también van a ser mucho más más amplios no van a ser mucho más grandes porque lo que están vendiendo son productos con calidad calidad y el consumidor siempre está dispuesto a pagar más por aquellos productos que tengan más calidad más calidad entonces vendría a ser lo contrario no lo diferente al a la estrategia que se centra en ser líder de de costos y por último hablaríamos de las estrategias de enfoque en nichos y esta estrategia es una estrategia que está mucho más enfocada en la segmentación es decir encontrar aquellos segmentos aquellos nichos de mercados o segmentos cada vez más pequeños en los cuales todavía los competidores no se han enfocado en los cuales todavía los competidores no han lanzado productos específicos o concretos entonces se puede decir que estos segmentos pequeños desatendidos significan una oportunidad para trabajar en ellos brindándoles productos acorde a sus necesidades son productos más que todos adaptados a los gustos específicos de estos clientes dentro de estos segmentos dentro de estos nichos con ciertas necesidades necesidades o exigencias mucho más vamos a decirle particulares lo interesante de esta estrategia es que se tienen que identificar precisamente cuáles son esos nichos y ver si en efecto existe el número suficiente de compradores o de posibles compradores como para que este nicho se pueda considerar un nicho rentable ejemplos de esta estrategia es cuando por ejemplo se ofrecen productos exclusivos para cierto tipo de deportistas por ejemplo productos exclusivos para ciclistas productos exclusivos para nadadores por ejemplo relojes acuáticos para nadadores que les permita ver su rendimiento mientras van nadando su velocidad por ejemplo de nado es un ejemplo ¿no? ¿este es un reloj para todos? no, es un reloj muy específico ¿para quiénes? solo para la gente que practica natación y que quiere tener de cierta forma un registro de su de su performance en la piscina entonces esas son las tres estrategias de genéricas según Michael Porter líder en costos vender cada vez al precio más barato diferenciación ofrecer mucha más calidad ¿no? productos muy diferenciados y enfoque del nicho encontrar aquellos nichos no atendidos que sean lo suficientemente rentables muy bien muy bien hasta aquí las tres estrategias genéricas de Porter está claro están claras a ver a través del chat vamos vamos quiero verlos activados vamos actívense vamos 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 ¿está claro lo que estoy explicando? a ver a ver los leo los leo los leo voy a colocar participación solo aquellos que están interactuando ¿están conmigo? ¿estamos? ¿estamos? vamos vamos actívense bien vamos a ver un videíto ya para que esto quede mucho más claro pasar al tercer paso el cual es establecer por donde queremos ir y para ello tenemos que elegir la estrategia competitiva que mejor se adapta a nosotros esta estrategia perseguirá la búsqueda de una posición favorable en tu sector a través de algún tipo de ventaja competitiva que permita a la empresa obtener mejores resultados que sus competidores ahora bien para obtener una ventaja competitiva tres son las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo la primera de ellas es el liderazgo en costes una empresa tiene esta ventaja cuando basándose en su eficiencia produce con unos costes inferiores a los de sus competidores manteniendo la calidad del bien o servicio esta ventaja en costes permite a la empresa rebajar sus precios aumentando así la cuota de mercado al mismo tiempo que ponen dificultades a sus competidores como riesgos nos encontramos con la limitación por parte de los competidores y los cambios en el interés de los consumidores que pueden pasar a valorar otras características por encima del precio como segunda estrategia nos encontramos con la diferenciación esta pretende lograr que el bien o servicio ofrecido se perciba en el mercado como algo único o exclusivo así los clientes estarán dispuestos a pagar incluso algo más para obtener este producto diferenciado esta cualidad única puede apoyarse en todo tipo de características ya sea en su diseño atributos técnicos la atención al cliente la rapidez de entrega etc la diferenciación es muy recomendable en mercados que sean poco sensibles al precio teniendo como riesgo que la característica que diferencia de tu empresa sea limitada por la competencia o que los consumidores no la valoren en la medida suficiente como tercera estrategia nos encontramos con la segmentación o creación de nichos de mercado esta consiste en la elección de una parte o segmento del mercado en el que la empresa decide especializarse al centrarse en satisfacer la necesidad de un segmento limitado dentro del sector la empresa puede llegar a ser más eficaz que otras que se dirigen a un mercado más amplio y diverso consiguiendo con ello una ventaja competitiva como puede ser la atención personalizada los riesgos principales son que la competencia decide dirigirse al mismo mercado que la segmentación no esté bien realizada o que se pierdan oportunidades en otros segmentos del mercado que pueden llegar a ser más beneficiosos y que serían las estrategias específicas las estrategias específicas son aquellas estrategias que ayudan a conseguir las estrategias generales y pueden ser muchas sacan algunos ejemplos aumentar el número de vendedores aumentar el número de puntos de venta disminuir los precios estas pueden ser estrategias más que todas enfocadas por ejemplo en estrategias de líderes en costos elevar el gasto en publicidad yo podría colocar otra innovar en el empaque del producto podría ser para estrategias de diferenciación establecer nuevos sistemas de información eso podría ser para una estrategia de enfoque en nicho o ajustar o definir los atributos del producto acorde a las necesidades del cliente también podría ser una estrategia mucho más específica para alcanzar una estrategia de enfoque en nichos entonces conclusión es simple para no hacer esta parte complicada cada vez que estemos hablando de estrategias específicas tenemos que pensar en que estrategias debemos llevar a cabo para poder estar dentro de las estrategias generales es decir las estrategias específicas son aquellas que sirven ayudan a alcanzar a llevar a cabo no alcanzar a llevar a cabo a llevar a cabo ahí me he expresado mal llevar a cabo porque digo llevar a cabo y no alcanzar lo que pretendemos alcanzar son los objetivos lo que pretendemos lograr son los objetivos lo que queremos obtener los resultados son los objetivos las estrategias es lo que tenemos que hacer hacer para llevar hacer para alcanzar los objetivos es decir mis estrategias genéricas son estrategias para alcanzar un determinado objetivo mi estrategia de líder en costo mi estrategia de diferenciación o mi estrategia de enfoque del dicho es para alcanzar algún algún objetivo y mis objetivos y mis estrategias específicas son estrategias para llevar a cabo llevar a cabo las estrategias generales generales ya entonces vuelvo a repetir las estrategias generales son tres diferenciación líder en costo enfoque en nichos esas estrategias buscan alcanzar determinados objetivos objetivos que son las estrategias específicas son aquellas estrategias que me ayudan a llevar a cabo a realizar a ejecutar las estrategias generales me he dejado entender están conmigo ¿estamos? ¿estamos? bien las estrategias definición de las estrategias ¿ya? las estrategias ya creo que lo tenemos super claro son los medios para alcanzar los objetivos no lo compliquemos son los medios para alcanzar los objetivos no hay no hay más que que añadirle entonces los objetivos se tienen que adaptar al entorno obviamente los objetivos están en relación con la misión con la visión y con los valores de la organización entonces las estrategias es para alcanzar esos objetivos alcanzar esos objetivos entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer para definir ¿no? las estrategias primero definir los objetivos cuáles son los objetivos que la empresa desea alcanzar alcanzar y una vez que se definen los objetivos también se pueden definir cuáles son los plazos para alcanzar esos objetivos como también cuáles son los recursos que se necesitan para alcanzar esos objetivos teniendo en cuenta siendo muy consciente de los objetivos de los plazos y de los recursos recién podemos hablar de cuáles van a ser esas acciones que se tienen que llevar a cabo para alcanzar esos objetivos a eso podríamos decirle definir las tareas definir las acciones definir el plan de acción esas son las estrategias ahí ya viene el papel importante de las estrategias tercer punto importante para la definición de las estrategias es perseguir la consecución de una ventaja competitiva sostenible a largo plazo eso es muy interesante porque lo que se busca lo que se pretende es no solo alcanzar esos objetivos que uno que la organización o la empresa tiene tiene de manera ambiciosa conseguir sino también lo que toda organización debe pretender es crear estas ventajas competitivas y que estas ventajas competitivas sean pues duraderas a lo largo del tiempo recuerda que las ventajas competitivas son aquellas fortalezas que tiene la organización que las coloca en una situación de ventaja respecto a sus competidores entonces dentro de los objetivos también que tiene la organización es importante tener en cuenta que ese objetivo de cierta forma lleva de manera implícita la consecución o la persecución de ventajas competitivas de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que se puedan sostener en el tiempo ya eso es importante y entonces las estrategias teniendo en cuenta los objetivos teniendo en cuenta los plazos teniendo en cuenta los recursos teniendo en cuenta los planes de acción y teniendo en cuenta las ventajas competitivas lo que pretende y lo que va a permitir es desarrollar las diferentes competencias de la organización de la empresa entonces estoy tratando de de explicarlo de una manera bastante entendible bastante digerible ya recapitulo un poquito un poquito solo para afianzar lo que te acabo de comentar de donde se definen las estrategias las estrategias se definen de los objetivos los objetivos están relacionados con la misión con la visión y con los valores de la organización cuando definimos los objetivos definimos también plazos y definimos recursos por ende las estrategias se definen de estos objetivos de estos plazos y de estos recursos a partir de saber bien cuáles son los objetivos los plazos y los recursos se pueden establecer en los planes de acción o si quieres vamos a decirle las tareas que se deben llevar a cabo para alcanzar esos objetivos entonces la definición de los objetivos está tomando en cuenta perdón la definición de las estrategias está tomando en cuenta la definición de los objetivos está tomando en cuenta a los objetivos a los recursos a los plazos a las tareas que se deben llevar a cabo y adicional al objetivo que se pretende alcanzar es importante que se generen ventajas competitivas ventajas competitivas no solo para alcanzar los objetivos sino ventajas competitivas que sean sostenibles a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo genial muy bien ¿cómo se definen las estrategias en base a todo este contexto que te acabo de dar? podemos definir las estrategias haciendo un análisis CAME así se llama ¿y por qué se llama análisis CAME? porque viene de la C de corregir la E de afrontar la M de mantener y la E de explotar ¿cuál es el principal insumo que se requiere? y de cierta forma ya lo habíamos conversado antes cuando hemos estado hablando de de estrategias el principal insumo para poder armar estas estrategias o definir estas estrategias es el análisis FODA en este caso le estamos colocando el análisis DAFO que es lo mismo entonces a partir del análisis FODA podemos hacer el análisis CAME que nos permite definir estrategias y ya habíamos conversado un poquito de esas estrategias las estrategias FO las estrategias FA las estrategias DO las estrategias DA que ya habíamos conversado entonces ¿qué es lo que busca el análisis CAME? busca corregir las debilidades afrontar las amenazas mantener las fortalezas y explotar las oportunidades por eso de ahí viene la palabra o ese claro la palabra la palabra CAME 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 ¿ya? y a partir del insumo como te acabo de decir del FODA es que se pueden armar o definir estas estrategias que podemos considerar estrategias defensivas las que son FA ¿no? fortalezas amenazas las estrategias ofensivas o las FO fortalezas con oportunidades las de supervivencias las de debilidades con amenazas y las de reorientativas ¿no? que vendrían a ser las de debilidades respecto a las oportunidades ¿ya? eso ya lo habíamos conversado en sesiones anteriores entonces hay que hay que ser bastante vamos a seguir resumiendo entonces ¿cómo es que se arman o cómo es que se definen las estrategias en primer lugar te estaba hablando que se definen ¿de qué? de los objetivos de los objetivos que se pretenden lograr y en segundo lugar te había dicho de los plazos y de los recursos y de cierta forma hablarte de los plazos y de los recursos por lo menos dentro de los recursos ya estamos siendo muy conscientes ¿de qué? de las fortalezas y de las debilidades ¿no? entonces para eso es importante para armar las estrategias o para definir las estrategias es importante tener en cuenta las fortalezas y las debilidades de la organización así como también las oportunidades y las amenazas que se encuentran en el entorno exterior en el entorno exterior y por eso es que todas las sesiones anteriores es que hemos hecho bastante énfasis en el análisis de estos factores internos como de estos factores externos porque de ese análisis es que también tenemos los insumos para definir o para armar cuáles son las estrategias que se deben llevar a cabo para alcanzar los objetivos los objetivos bien hasta aquí todo lo que les estoy comentando todo lo que les estoy hablando está claro a ver díganme a través del chat siento que estoy hablando 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 y creo que he hablado mucho 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 así que por favor díganme estamos claros está claro vamos 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 manifiestense está claro vamos vamos bien next análisis y selección de estrategias ya todo lo que hemos hecho en la etapa anterior en la fase de análisis fue de vital importancia para la elección y también para yo diría en primer lugar para la para la definición y recién diría la elección de cuáles van a ser las estrategias de cuáles van a ser los planes de acción apropiados para que la organización pueda alcanzar sus objetivos y cuáles van a ser las estrategias adecuadas van a ser aquellas que consideren no obviamente a los objetivos a la misión a la visión y a los valores de la organización entonces te das cuenta todo esto tiene una secuencia lógica ¿por qué? porque en la primera parte que es lo que se ha hecho ha sido definir cuál es la visión la misión los valores y en base a ello se han definido los objetivos después que después que vino vino toda la fase de análisis donde se estableció o donde se identificó los factores internos claves como los factores externos claves entonces gracias a esta etapa de creación y gracias a esta etapa de análisis es que llegamos a este punto donde con toda esa información con todos esos insumos se va a pensar cuáles son realmente aquellas estrategias que son las más idóneas para alcanzar los objetivos de la organización y crear ventajas competitivas sostenibles a lo largo del tiempo bien consistencia entre la estrategia y la ventaja competitiva esto es muy importante esto es algo que tenemos que tener bien claro ya la ventaja primero hablemos que es la ventaja competitiva la ventaja competitiva es ese plus adicional que tiene una organización que tiene una empresa podríamos decir que las ventajas competitivas son aquellas fortalezas con las que cuenta la organización esas fortalezas propias de la empresa que las coloca en una situación ventajosa o en una situación fuerte respecto a sus competidores vamos a decir que las ventajas competitivas son aquellos factores que de cierta forma las hace diferente a sus rivales pero también las mantiene fuerte contra posibles amenazas que se pueden estar suscitando en el entorno externo estas ventajas competitivas se ven reflejadas obviamente en sus productos o en los servicios en servicios muy diferenciados o en productos de muy alta calidad o en productos de costo o de precios muy bajos porque tienen costos muy bajos o incluso aspectos relacionados a mejor posición geográfica es decir más accesible a ciertos consumidores o al prestigio ya de una marca o al prestigio ya de una empresa entonces que es la ventaja competitiva en simple en resumen son todos aquellos vamos a decirles puntos fuertes puntos ventajosos puntos favorables o simplemente fortalezas que cuenta una organización y que no la tienen no la tienen sus rivales por lo tanto es su ventaja su ventaja competitiva si los rivales tienen lo mismo ya no tendría esa ventaja ya no sería una ventaja competitiva porque también lo tiene otro y otro y otro entonces una ventaja competitiva es aquello que no tiene su rival su rival esa es la ventaja competitiva y que vendría a ser la estrategia la estrategia vendría a ser todo aquello que se va que se hace ¿no? todas estas acciones ¿ya? para obtener una ventaja competitiva o para obtener ventajas competitivas entonces vamos a ponerlo en ambas tanto la estrategia como la ventaja competitiva en el mismo contexto ¿ya? la estrategia pretende llevar a cabo acciones para desarrollar para obtener ventajas competitivas para obtener ventajas competitivas con la intención de que la organización se encuentre en una mejor posición respecto a sus rivales en un determinado mercado en un determinado sector en una determinada industria simple ¿no? entonces la ventaja competitiva es aquello que hace diferente a la empresa de sus empresas rivales aquello que la pone en una posición de ventaja y la estrategia es aquello que se hace para obtener esa ventaja competitiva para tener esa posición de ventaja ¿ya? ojo y ya ya habíamos hablado ¿no? de las estrategias genéricas que es ser líder en costo diferenciación y de enfoque de nichos ¿cuál es la interacción que existe entre los objetivos y las estrategias? creo que queda bastante claro ¿qué son los objetivos? son los resultados que se pretenden alcanzar que es a lo que se quiere llegar es lo que se quiere lograr ¿y qué es la estrategia? todas las acciones que voy a hacer para alcanzar esos resultados simple 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 no hay que confundir no hay que confundir porque hay mucha confusión a veces confunden los objetivos con las estrategias no el objetivo es lo que quiero lograr y la estrategia es lo que voy a hacer para lograr ese objetivo y bien ya para ir cerrando un poquito viene lo que es el plan estratégico planes y proyectos estratégicos y no lo voy a complicar cada vez que hablamos de planes y proyectos estratégicos el plan estratégico es ese documento que de cierta forma recopila todo lo que se ha hecho en la planificación estratégica lo que hemos hecho en todas estas etapas de planificación se ve reflejada o se plasma mejor creo que lo diría así se plasma en un documento que se conoce como el plan estratégico y el plan estratégico que es lo que va a tener aparte de la visión la misión los valores tiene obviamente bien definidos cuáles son los objetivos y cuáles van a ser las estrategias para alcanzar esos objetivos y cuáles van a ser esos indicadores y esto es muy importante con lo que vamos a ir midiendo las estrategias para ver si estamos alcanzando los objetivos los objetivos vale bien acá tengo unos ejemplitos antes de que pase a ver los ejemplitos díganme a través del chat si todo lo que les he comentado todo lo que les he dicho está claro están conmigo me están siguiendo están allí cansado vamos 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 manifiestense a través del chat vamos 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 ok 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 miren acá tengo unos ejemplitos están tan interesantes por ejemplo mira acá el objetivo pero están interesantes pero hay que seguir mejorándolos porque este objetivo no está cuantificado no está cuantificado dice aumentar las ventas a través de internet pero no está cuantificado nos faltaría saber cuánto aumentar un 10% de las ventas a través de internet respecto al periodo anterior aumentar las ventas un 10% a través de internet para fin de año ahí estaría cuantificado pero miremos ya quiero que miremos cómo a partir de este objetivo se establecen las estrategias no si quiero aumentar las ventas a través de internet qué voy a hacer crear concursos y sorteos online sería online no si quiero aumentar las ventas a través de internet qué quiero hacer crear campañas publicitarias si quiero aumentar las ventas a través de internet generar acuerdos con blogs especializados en el sector o podríamos decir con plataformas digitales especializadas en el sector de lo que yo vendo por internet de lo que yo vendo por internet ahora estas estrategias a su vez vamos a dividirlas en acciones qué acciones voy a llevar a cabo o tengo que hacer para realmente llevar a cabo esta estrategia para llevar a cabo esta estrategia entonces para crear concursos estos concursos y sorteos van a ser creados a través de un blog una vez al mes se van a crear concursos y sorteos a través de Facebook y Twitter y se van a procesar bases de datos de concursos para promocionar productos con descuento es decir todos los que se inscriban a los concursos y sorteos me van a dejar sus datos para que luego yo les mande promociones de productos a esos a esos correos o esas direcciones que han dejado para participar en los concursos eso es lo que se está haciendo para llevar a cabo la estrategia de crear concursos para crear campañas publicitarias qué acciones se van a llevar a cabo campañas a través de Facebook campaña publicitaria campaña a través de Twitter y campaña a través de los Google AdWords porque son campañas publicitarias acá faltaría que le aumenten digitales o online entonces quiero que te des cuenta tenemos el objetivo que es lo que se quiere alcanzar mayores ventas y que en este caso para alcanzar esas mayores ventas se han definido estrategias cómo que es el cómo voy a alcanzar el objetivo y estas estrategias a su vez están divididas en acciones o en tareas acá le están colocando tácticas que son acciones mucho más concretas para llevar a cabo la estrategia la estrategia miremos otra que también en este caso si está si está cuantificada y ahí te explico por qué y esta me gusta un poco más que la anterior porque cuenta con indicadores y los indicadores son básicos porque los indicadores son como termómetros que me indican cómo es que estamos si es que nos estamos acercando si es que estamos lejos si es que estamos cerca o si es que ya pasamos lo que lo que teníamos planificado ¿no? entonces fíjate aquí el objetivo estratégico dice aumentar la rentabilidad y si queremos aumentar la rentabilidad ¿qué tenemos que hacer? aumentar los ingresos ¿sí? ¿ya? y disminuir los costos acá faltaría definir cuánto es lo que tenemos que aumentar de ingresos y cuánto es lo que tenemos que disminuir de costos ¿no? ¿cómo aumentamos los ingresos? aumentando las ventas aumentando clientes e ingresando otros nichos de mercado o otros segmentos de mercado en otras en otras regiones donde todavía no hemos penetrado mejor dicho penetración de mercado ¿no? ¿cómo disminuimos los costos? disminuir los costos de fabricación disminuir los costos de venta de los productos o sea tenemos que revisar la estructura de costo y ver aquellos costos que podemos este reducir entonces ¿cuáles son los indicadores ¿no? de en este caso de estas estrategias incremento de ventas respecto a la región ¿no? ¿cómo es que se están incrementando las ventas en dicha región? ¿y cómo vamos a ver cuál es el indicador para la estrategia de disminuir costos? reducción de desperdicios porcentaje de reducción de desperdicios ejemplo actualmente nuestro análisis nos dice que tenemos un 10% de desperdicios entonces ¿qué es lo que se va a buscar? como mínimo reducirlo 3% un nivel medio reducirlo en 5% y un nivel óptimo reducirlo pues todo un 10% un 10% igual ingreso aumentar las ventas como mínimo en 1% como medio un 3% y lo óptimo sería que se aumenten esas ventas un 5% entonces si logramos aumentar los ingresos y disminuir los costos vamos a lograr aumentar la rentabilidad que es el objetivo que pretende la organización ¿cómo vamos a saber si estamos cerca? gracias a nuestros indicadores gracias a nuestros indicadores si estamos en un 3% podremos decir que hemos alcanzado el objetivo por lo menos medio ¿no? medio si estamos en un 4% nos estamos acercando al óptimo al óptimo por eso es importante establecer indicadores y bien acá tengo un último ejemplito un poquito feíto comparación de los otros pero también me gustó me parece interesante está un poquito mejor explicado que el anterior porque por ejemplo fíjate dice incrementar los beneficios en un 35% faltaría decir cuándo ¿no? para fin de año por ejemplo si yo quiero aumentar los beneficios ¿qué tengo que hacer? aumentar las ventas ¿no? esa vendría a ser parte de de la estrategia ¿no? pero ¿qué tengo que hacer para incrementar las ventas? para incrementar las ventas tengo que incrementar las ventas del producto A en un 20% cuantificado incrementar las ventas del producto del servicio B en un 15% incrementar incrementar la facturación a clientes actuales o sea clientes que ya me están comprando en un 10% si yo quiero incrementar las ventas en un 20% para el producto A ¿qué tengo que hacer? difusión a través difusión online ¿ya? si quiero incrementar las ventas del servicio B ¿qué tengo que hacer? mejorar el servicio dice oferta a clientes actuales si quiero aumentar la facturación a mis clientes actuales ¿qué tengo que hacer? un proyecto de fidelización o programas de recompensa también se les conoce ¿no? y acá viene la etapa de los indicadores que acá sería bueno que le haya acá lo que faltaría es que 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 sea un poco más cuantificado ¿no? por ejemplo si yo quiero aumentar la difusión a través de la web lo vamos a hacer a través de Facebook ¿no? y el indicador sería mayor incremento yo quiero considerar que esto es incremento incremento de usuarios en Facebook incremento de visitas a través de la página web si quiero este en este caso el de mejorar las especificaciones del servicio aumento del uso del servicio ¿no? eh aumento de indicadores de satisfacción o sea ¿cómo puedo saber si qué tan satisfechos están los los consumidores a través por ejemplo de una encuesta de satisfacción entonces deberíamos tener eso ¿no? encuesta de satisfacción dentro de podríamos decirle herramientas ¿no? qué herramientas se va a utilizar para medir la satisfacción de los consumidores una encuesta entonces esto nos lleva a otro nivel ¿no? otro nivel donde tenemos que considerar no solo las estrategias sino los indicadores para hacer la medición de cómo está el avance de nuestras estrategias y también pensar en cuáles son esas herramientas ¿no? para llevar a cabo nuestras estrategias por ejemplo herramientas si es que yo quiero conseguir mayor difusión online mis herramientas obviamente van a ser por ejemplo mi página web mis redes sociales correos electrónicos ejemplo ¿no? si quiero medir la satisfacción del cliente cuál será mi herramienta una encuesta de satisfacción si por ejemplo dentro de mis estrategias está capacitar al personal porque quiero que se incremente es un ejemplo ¿no? capacitar al personal ¿no? para saber para que se incremente las ventas de un servicio ¿por qué? porque de repente el personal ya estaba capacitado no sabía cómo tratar al cliente entonces uno capacitar al personal en atención al cliente sería una estrategia ¿cómo voy a medir esa estrategia? con número de aprobados de la capacitación ¿cuál sería mi herramienta? una prueba al final de la capacitación o un examen al final de la capacitación entonces esto me pareció interesante porque vemos los objetivos vemos las estrategias vemos los indicadores y también de cierta forma nos lleva también a pensar en qué herramientas debemos utilizar para hacer seguimiento a cómo se están llevando a cabo nuestras estrategias para alcanzar nuestros objetivos entonces eso sería todo lo que te quiero comentar respecto a las estrategias organizacionales para cerrar este temita vamos a ver un videíto una estrategia empresarial es la manera en que una organización define cómo creará valor se trata del qué hacer y cómo hacerlo la estrategia define las acciones y recursos a emplear para cumplir con los objetivos que hemos fijado previamente la estrategia empresarial abarca todas las actividades críticas de la empresa proporcionándole un sentido de unidad dirección y propósito pero no es un concepto único y cerrado en sí mismo por lo que podemos reconocer tres niveles estratégicos dentro del funcionamiento empresarial la unidad dirección y propósito están destinados a definir la forma en que la empresa se vincula con su entorno esta vinculación con su entorno implica conocer los factores internos con los que cuenta y lo que está pasando a su alrededor esto permitirá ajustar la estrategia y su rumbo de acuerdo a su relación con el entorno en el que opera destacaré tres tipos de estrategias dentro del plan de acción empresarial las corporativas las de negocio y las operativas en primer lugar las estrategias corporativas estas estrategias se diseñan en base al cómo dónde y con qué valores ejercemos nuestra actividad es una estrategia que se diseña a largo plazo que marca la dirección general del negocio y define parámetros fundamentales como la misión los objetivos la visión donde queremos ir el mercado la cultura y los valores de la empresa entre otras estas estrategias definen quiénes somos a quién nos dirigimos y cómo hacemos nuestro trabajo la estrategia corporativa se define en base a los propios valores de la empresa y en ella no se tiene en cuenta la competencia a continuación vamos a ver dos ejemplos de estrategias corporativas siempre dentro del ámbito de la pyme y la micropyme en el que trabajamos desde Citeco ambas son distintas pero igual de válidas cada empresa decide cómo trabajar con qué valores qué tipo de necesidades pretende cubrir y a qué nicho de mercado se quiere dirigir el primer ejemplo va a ser fabricar mermeladas naturales a partir de productos ecológicos sin aditivos tales como conservantes o colorantes nuestra estrategia corporativa consistirá en trabajar con proveedores locales que tengan certificación ecológica nuestro objetivo será hacer una marca fuerte conocida tanto a nivel nacional como internacional queremos que nos conozcan por el sabor y la calidad de nuestros productos en el segundo ejemplo veremos una empresa que se dedique al diseño de páginas web para pymes y empresarios individuales el objetivo corporativo será hacer páginas funcionales a precios asequibles y gestionar su mantenimiento a bajo coste lograr un millón de empresas en 10 años queremos trabajar con estrategia low cost y que nuestros clientes nos conozcan y seleccionen por este motivo pasamos ya a las estrategias competitivas o de negocio que son las estrategias que definen cómo vamos a competir en el mercado son estrategias a medio plazo y deben estar alineadas con la estrategia corporativa a diferencia de lo que ocurre con la corporativa en la estrategia competitiva se analiza cómo funcionan los competidores por momentos este análisis se puede asemejar a un juego de ajedrez dependiendo de cómo se muevan los demás moveremos las piezas de nuestra estrategia esta estrategia se plasma en la conocida unidad estratégica de negocio y responde a la pregunta de cómo competir en cada negocio a continuación seguiremos con los ejemplos anteriores para definir sus estrategias de negocio en las mermeladas en las mermeladas naturales trabajaremos en la diferenciación de nuestro producto ofreciendo un diseño exclusivo de envase y marca cada producto irá acompañado de una receta exclusiva de uso del producto las recetas serán creación de un chef joven de prestigio alto pero sin estrellas michelin también nos diferenciaremos por el precio ya que el precio de nuestra mermelada será superior al de la media de mermeladas de calidad en el diseño de páginas web realizaremos diseños personalizados y atractivos pero utilizaremos plantillas estándar y una metodología de trabajo para reducir costes y ofrecer precios bajos no se podrán realizar trabajos fuera de lo estipulado ni usar plantillas distintas a las establecidas para cada sector queremos distinguirnos por un diseño atrayente a bajo precio y finalmente veremos las estrategias funcionales u operativas estas estrategias se diseñan a corto plazo y deben estar alineadas con la estrategia corporativa y la de negocio se centran en cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional de cada línea de negocio o unidad estratégica con el fin de maximizar la productividad de dichos recursos las áreas funcionales más características son producción comercialización finanzas recursos humanos tecnología y compras seguimos con los ejemplos anteriores para diseñar estrategias de comercialización en las mermeladas hacer presentaciones en centros comerciales con un pequeño stand donde se den a probar varios tipos de mermeladas con las recetas que se han creado en el stand estará atendiendo una persona y habrá un cartel fotográfico del producto y del chef que ha elaborado la receta en las páginas web haremos campañas en redes sociales con un diseño atrayente y muy llamativo con el mensaje de tu página web con el mejor diseño al mejor precio y con esto ya hemos repasado los tres tipos de estrategias como conclusión es importante resaltar que cualquier pequeña empresa debe primero definir su estrategia corporativa y sus estrategias competitivas tanto general como por línea de negocio o mercado para poder abordar con coherencia sus estrategias funcionales u operativas y con esto y espero que todo esté claro así que no me queda nada más que decir que colorín colorado la sesión del día de hoy ha terminado que tal no me queda no me queda no me queda que tal que tal